Bueno, en Italia se habla mucho del movimiento del tenis italiano porque básicamente los resultados que está obteniendo ahora el tenis italiano dependen de un gran trabajo que viene haciendo la Federación Italiana de Tenis desde hace por lo menos 15 años. Hace 20 años que está este presidente y hace 15 que empezaron a darle una impronta de mucha inversión sobre el sistema federado y eso fue generando las bases para que de un montón de clubes super federal porque de todo el país se le brindan las condiciones a los profes de las escuelas para que puedan dedicarse a sus mejores proyectos y los apoyan y los estimulen para que esos profes puedan seguir desarrollando a los jugadores. Y de hecho uno de los puntos de mayor fuerza del sistema y lo ves en los entrenadores que acompañan a los chicos es que el profe que lo formó llega muy lejos a lo largo de los años en la carrera con el jugador y en todo caso después se incorporan otros entrenadores. El caso testigo de eso, por ejemplo, es Musetti que sigue con Simone Tartarini que es el profe que le puso la raqueta en la mano y al cual después se fueron sumando otros entrenadores. Ahora en este caso está con Barazzutti, por ejemplo. Pero Simone Tartarini sigue. Y eso es gracias al sistema de la federación. Entonces, ¿cómo se está viviendo? Se está viviendo como un recolectar los frutos de muchos años de inversión. Y es un sistema muy virtuoso porque aparte el éxito de los jugadores enseguida se retroalimenta con más sponsors que bancan a la federación, con más torneos en Italia y todo le da a la federación cada vez más presupuesto. Y ese presupuesto a su vez la federación después se da vuelta y lo vuelve a volcar en los clubes y en los chicos juveniles que juegan. Entonces, es un círculo totalmente virtuoso. Y lo interesante acá es que cuando uno pone la televisión y ve jugar a los mejores jugadores el análisis de lo que está pasando siempre va a reconocer el trabajo de ese gran, gran movimiento y un sector técnico que es realmente muy grande. En el sector técnico de la federación hay más de 100 profesores. La cabeza de eso es Michelangelo de Lederra que es muy reconocido. Es el profesor que maneja todo el instituto de formación y en la parte masculina Filippo Volandri con el equipo de alto rendimiento y en la parte femenina es Tatiana Garbín que es la capitana de la FEDCAP. Y bueno, eso se vive con mucha euforia, con mucha pasión, hay muchísima publicidad, hay mucha inversión y han logrado que hoy el tenis sea el segundo deporte más importante en Italia después del fútbol y que pasó por arriba al básquet y al volei. Así que en números, en televisión, en cantidad de teserados, o sea, de asociados a la federación, de gente consumiendo horas de canchas, sigue creciendo año a año. Así que se vive seguramente con muchísima euforia. Respecto de Sinner, es un caso muy particular porque creo que tiene una mentalidad muy sana, muy poco contaminada con las presiones que quizás uno nota en otros jugadores. Por empezar, tiene una familia muy equilibrada, tiene y ha tenido siempre grandes entrenadores, empezando por Piatti, que le enseñaron a convivir con esas presiones, con el día a día de los tenistas, con generar una paciencia en los proyectos a largo plazo. Es decir, estamos hablando de un entrenador de una jerarquía enorme que ha entrenado varios número uno del mundo y que imagino que desde muy chico le empezó a explicar a Sinner cómo tomarse la vida del tenista y él lo absorbió muy bien. Se lo ve un chico muy razonable, muy calmado, centrado, sin ansiedad, humilde en el mejor sentido de la palabra, con muchas ganas de trabajar, respetuoso de su equipo e incluso en sus declaraciones dice que si bien llegó a ser número uno del mundo, él siente que todavía está en formación a nivel tenístico, que todavía le falta aprender, que le falta mejorar y la verdad que después al verlo entrenar y al verlo trabajar uno se da cuenta que no es solo un relato o solo una frase que queda bien, sino que realmente en los entrenamientos se comporta como un chico que está aprendiendo. Y bueno, eso responde un poco a la pregunta finalmente de que creo que no va a sentir la presión porque no la compra, no compra esa presión que quizás o esa expectativa que le pueden poner los medios o que hay sobre él, así que en ese sentido creo que la vas a ver manejar muy bien. Yendo a al cual considero que es el principal cambio que tuvo el tenis, creo que es la preparación de los tenistas. A medida que pasan las épocas y las décadas que es más o menos cuando uno nota el cambio, uno de los principales cambios es la preparación. Los jugadores están cada vez más entrenados, mejor entrenados, con equipos más grandes y uno ve a jugadores 200 del mundo viajando con equipos que quizás hace 20 años lo tenían solamente los primeros 20 del mundo. Seguramente los primeros 5, 6 o el top 10 siempre contaron con grandes equipos, pero si uno se remonta a la época donde Guillermo Coria era 3 del mundo y viajaba con su entrenador y a veces venía el preparador físico, hoy se ven equipos mucho más completos y eso ha mejorado enormemente la calidad de trabajo y la calidad de los atletas. Y se ha igualado mucho la preparación también con el intercambio de información que hay y la preparación de los equipos de trabajo se ha profesionalizado mucho la preparación. Los entrenadores están mucho más formados, los preparadores físicos tienen mucho más voz e incidencia en la programación, lo cual protege aún más a los tenistas, hay más fisioterapistas, hay más psicólogos, hay generalmente dos entrenadores, hay nutricionistas, es decir, el equipo está mucho más amplio y eso creo que ha mejorado la intensidad del juego, la preparación ha llevado a que la intensidad se sostenga muchísimo más tiempo durante los partidos, durante las semanas y ha elevado la velocidad media del juego.